...objetivo que yo me pregunto si nuestro sistema educativo está preparado para esto. La evidencia demuestra que no. Yo creo que, no exagero si digo que cuando un país tiene un 46% de tasa de paro juvenil, el sistema educativo no está funcionando bien. Hay otros problemas, el mercado laboral también tiene problemas, pero el sistema educativo no está funcionando bien. Y no está funcionando bien porque seguramente ni enseñamos las cosas que se necesitan, ni las enseñamos como se necesitan, ni tenemos las instituciones que se necesitan. De entrada, yo creo que cuando uno piensa en el sistema educativo actual, lo primero que tenemos que hacer los mayores es confesar una cosa. Los mayores quiere decir los profesores, yo soy profesor. Los mayores quiere decir los padres, yo soy padre. Tenemos que confesar una cosa. En aspectos muy importantes de la vida, en aspectos muy importantes de la educación, por primera vez en la historia, los niños saben más que los adultos. Esto tenemos que confesarlo enseguida. Cuando ustedes, profesores, cuando ustedes, padres, tienen un problema tecnológico, cuando no funciona el ordenador del aula, los niños saben más que usted. Cuando llega la nueva televisión de plasma, o el nuevo DVD, o el nuevo iPad de casa, ¿qué hacemos todos los mayores? Dicimos, niño, móntalo. Y si lo intentamos montar nosotros, ¿qué hacemos todos los mayores? Buscamos las instrucciones, ¿eh? Para hacer las instrucciones. Ponga el cable amarillo en el agujero amarillo. Ponga el cable verde. Cuando está usted en el cable naranja, el niño ya ha acabado. Sin instrucciones, ¿se han fijado? Nosotros somos generación, necesitamos instrucciones. Ellos no, ellos ya se han criado en el trial and error. Van probando, pam, 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 esto no entra por aquí, no entra por allá, y sin instrucciones lo montan todo. Y cuando sale el software, sin instrucciones lo descubren todo. Saben todo dónde están. Cuando llegan al móvil, aunque sea de una tecnología distinta, inmediatamente descubren cómo funciona todo. Sin instrucciones, porque ellos ya viven en otro mundo. El mundo ha evolucionado desde que nosotros fuimos al colegio hasta hoy. El mundo ha evolucionado. Ha evolucionado la escuela. ¿Se han fijado que hacen los niños ahora, los niños pequeñitos, cuando ven un libro? Abren el libro y aprietan las palabras. Porque en su mundo, cuando aprietas las palabras, pasan cosas. No sabes la definición, palabra, y te sale Wikipedia, una foto, un vídeo, no sé qué. Nosotros somos de la generación que no sabemos una cosa. Dejamos el libro, nos vamos a la enciclopedia. ¿Se acuerdan de las enciclopedias? Un libro así de grande, página 540, y allí descubríamos lo que quería hacer. Era cosa, hoy los niños aprietan. Y cuando uno tiene un libro y aprieta y no saben cosas, el niño está confundido. Y nosotros seguimos intentando enseñarles con libros tradicionales, sin hipervínculos.